Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Cala en tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Cala en tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Hey, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Hey, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Ey Macarena Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Ey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Cala tu cuerpo, alegría Macarena Cala tu cuerpo, alegría Macarena Cala tu cuerpo, alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y a la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Cala tu cuerpo, alegría Macarena Cala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Hey, Macarena! ¡Hey, Macarena!